Muy valiente, ¿verdad, señora? Pues ahora le va a tocar solita. Usted póngase blandita, no va a pasar nada. Si no quiere ver, tápese sus ojitos. Tranquila, tranquila. Tranquila, señora. ¡Órale! 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 ¡Vamos! ¡Órale! 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 ¡Lláme a toda esta vieja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Arriba de la mesa, arriba de la mesa! ¡Auxilio! 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 ¡No! ¡Mataron a mi abuelita! La mataremos si no aceptas. ¡Ya acepto! ¡Claro que acepto! Pues, ¿cómo no voy a aceptar, verdad? Si para eso estamos, para ayudarnos. Pero, con tres condiciones. Una, que dejen libre a mi abuelita. Dos, que se haga el velorio. Pero no el entierro, ¿eh? Porque mi peor pesadilla, mi miedo más grande, es morir enterrada, viva. Asfixiada. Esperando que alguien me saque. Y tres, que dejen en paz a la colonia. Que ya no anden ahí robando, ni asaltando, ni espantando gente. ¡Acepto! Al fin que todos nosotros nos iremos del país, cuando esto termine. ¿Verdad, muchachos? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿pueden dejar libre a mi abuelita? ¿Dónde está? Ni te preocupes por... ¡Mi abuelita! Ella está bien. Y tranquila. Cree que yo soy tú. Pero es que tú no me has de entender, ¿verdad? Como no me conoces, ni has de saber por qué tanto alboroto. Préndanle a los muchachos. Resulta que por esos misterios de la genética, así se dice, tú y yo somos iguales. Lacreñas González.